Feliz día a todos mis colegas de la provincia. Y bueno, nuestro trabajo es intensivo, es a diario. Nuestro hospital tiene mucha demanda, tanto la parte de obstetricia como la parte de pediatría, los cuidados intensivos. Y bueno, somos un grupo de alrededor de 400 enfermeros que trabajamos en este hospital. Y bueno, día a día desarrollamos las tareas lo mejor posible, siempre intentando capacitarlos día a día para brindar mayor calidad al cuidado. En su caso, ¿por qué eligió la enfermería? Es una carrera que siempre me interesó, digamos, y bueno, y con el transcurrir de los años, digamos, le fue tomando como un gustito y bueno, lo desarrollo con mucho amor y mucho respeto cada día. Valeria Blanco también nos acompaña. Feliz día. ¿Y cuál es su trabajo en específico? ¿Qué nos puede contar? Hola, buenos días. Feliz día para todos los enfermeros del país, especialmente las del Hospital San Roque. Mi función en estos momentos, estoy por un periodo en el área del departamento, pero he estado durante muchos años en el servicio de neonatología. y la verdad que ser enfermero es realmente algo que se debe tener vocación, porque la verdad muchas veces uno deja de ser uno para el cuidado del otro, como se sobreexcede ya de responsabilidades cuando a esta profesión y vocación la tomás con responsabilidad. Realmente es algo muy grato, muy gratificante, y cuando lo ves reflejado, no a veces, muchas veces de tus propios colegas, pero sí de la familia. Yo creo que eso es donde uno rectifica más el querer seguir, elegir ser enfermero y volver a elegir nuevamente. En mi caso personal, por lo menos, lo volvería a elegir. Realmente estoy muy contenta y hago mi labor con mucha satisfacción, que hoy en día no es poco, es mucho. El enfermero debe ser así, brindarse realmente hacia el cuidado de los demás. Y sobre todo en este hospital donde estamos, que si bien manejamos maternidad, manejamos niños, así que sobre todo el cuidado debe ser muy especial y muy específico, a la mamá y al niño, y a todo su contexto familiar, porque ellos no están inmersos en una sociedad aislada, sino que tienen también en un contexto social muy complejo, que hoy en día vivimos en una sociedad realmente con mucha complejidad, con un entorno familiar muy complicado. Y lo mencionaba Valeria, esto del acompañamiento de la familia, porque a veces hay horarios que son muy complicados, hay fiestas en donde no se está presente, el acostumbrarse a esta situación también. Yo creo que cuando uno elige ser enfermero, se elige también las condiciones del ser enfermero. Nosotros trabajamos los 365 días al año, tenemos una sola vez vacaciones, no hay fiesta, no hay feriados, no hay días especiales, se trabajan los 8 horas, en este hospital se hacen guardias de 8 horas, así que hay escasez de enfermeros también, con sus complicaciones, con sus partes médicas, a veces esas 8 se transforman en 16, pero la verdad que el paciente no es responsable de eso y hay que atenderlo. Así que eso también es un compromiso para los enfermeros nuevos, los que van a ingresar, los nuevos profesionales, eso es una concientización también que deben tomar, que el enfermero trabaja los 360 días del año. También tenemos nuestros beneficios, pero también tenemos muchos derechos, pero también tenemos obligaciones. Esa es una de las cosas que tienen que hacer hincapié, digamos, los enfermeros. Y también vamos a saludar en su día a la licenciada Carolina Mancini, que nos acompaña. Feliz día. Y en cuanto a tu vocación, ¿cómo fue que surgió? ¿Cómo la elegiste? Fue idas y vueltas en cuanto me recibí, era parte de lo que quería, pero no estaba decidida y cuando empecé, la verdad que me enamoré. Me enamoré de la profesión y la volvería a elegir también. Y con respecto a lo que mencionabas, el apoyo a Buenos Aires, lo del debate que en estos momentos también se está haciendo muchísimo hincapié, esto de que sean considerados como administrativos, técnicos, ¿cuál es la visión de ustedes al respecto? Bueno, acá en Entre Ríos tenemos una ley aparte que igualmente no reconoce a los licenciados, ¿sí? Se divide en dos tramos y los licenciados no se reconocen, por lo tanto no recibimos la parte económica de esto. Si bien nosotros todo el tiempo estamos estudiando, en otras provincias la licenciatura se abona, digamos, se paga, es parte del sueldo. Con respecto a administrativo, no tengo palabras, la verdad que es como dijeron las chicas, es una vocación, es un cuidado y somos profesionales. Cuando hacemos todas nuestras tareas y nuestros cuidados con el paciente, la familia, lo hacemos con fundamentos, está todo fundamentado, por lo tanto somos profesionales. ¿Y tienen temor que esto por allí es una iniciativa que se expanda a otras provincias? La verdad es que nosotros tenemos una ley, como te decía, o sea que debería respetarse y en esa ley hay un proyecto nuevo también que se está viendo, que ese proyecto incluye los licenciados, los magísteres en la ley, digamos, ¿no? Así que bueno, da puntaje en los concursos y también económicamente. Gracias. Gracias.